Hola que tal, mi nombre es Carlos Villarreal, estoy aquí para invitarte a que sintonices La Cosentida 104.3, también para invitarte a que escuches la madrugada de Cosentida de lunes a jueves de 2 a 5 de la mañana, y los fines de semana estamos de 12 de la medianoche a 3 de la mañana para que sintonices la mejor música, la mejor diversión a través de 104.3, La Cosentida, la asociación que te consiente, y bueno déjame decirte, también le sirvió a Carlos Villarreal, para invitarte a no le cambies, sigue sintonía a La Cosentida 104.3, la asociación que te consiente, muchas gracias, te espero.